Subí 30 kilos. Yo creo que este es el problema más grave de salud de la población mexicana. Hubo un punto en mi vida en que la vida me cobró factura. Me ahogaba en las noches. Somos el segundo país a nivel mundial con obesidad. La idea es cambiar la cultura de la salud y que el individuo la asuma como propia. Domingo 2 de la tarde, que viva sano el mexicano.